¿Qué habrá? ¡Hola! 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 ¡Madre mía! Aguantándose. Míralos, míralos, no han dejado ni las migas. Solo migas de polvorón. Se tiene los agusteados, este niño. ¿Sabes? ¿No se han dejado media zanahoria? ¿No sueno? Un poquito, sí. No tendría mucha hambre. Ese sé de quién es, porque pone mi nombre. ¿En serio? ¿Qué pone ahí? En este. ¿Qué te han dejado ahí? ¿Qué es eso? Héctor, ese es para ti. ¿Ahí pone? No, no hay humor Héctor. No. Espera. ¿Qué es, Pau? Está oyendo el pedido. ¿No? Sí, sí. ¿Qué le he pedido es un robofils? ¡Ah, un robofils! ¿No lo habías pedido? Sí. ¿No lo habías pedido? Sí. Sí.